This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Hola que tal amigos, bienvenidos al canal de adictos a la spinball Amigos vamos a apostar en una maquina de 10 varos, 700 varos Vamos a ver como nos va, nos dio la 5 y la 7 y vamos a estar realizando algunas apuestas por 5 amigos Andamos algo pobres, esta vez no traemos mucha lana Y pues venía de imprevisto, la neta no tenía razón por la cual venir a jugar amigos Ya tenía unos videos ahí grabaditos para subirles amigos, deleitarlos con este bonito contenido Pero pues la neta me dio ganas, estas madres son adictivas amigos Así que tengan mucho cuidado a jugar estas madres Mandamos algunos saludos Un saludo a la familia Fuentes Baltazar, a Gerson Tolosa, a Fernando Rodríguez El Mejía Drogo, a Gohan Alexis, a Luis Arturo, a Emilio Sánchez, Iván Suárez, Carlos Mora, Gerson Tolaso, Brian Sobarzo, Boxy Killer, Cristian José, Jenny Ramírez y Omar Albino Un saludo a todos ellos amigos Si tú también quieres un saludo aquí en el canal por favor escríbelo ahí en los comentarios Y claro que sí, en algún video te vamos a saludar Bueno vamos a ver amigos que se arma Que pedo, que hi, que onda con esto porque la neta Somos brujas Somos lana la neta Tenemos que sacar con Tokio estos premios Bien, venga esos numeritos Quizá lo mejor se ponga algo chingón Vamos a ver amigos Ah, se fue la 10 o la 6 puede ser La 14 chiquita No mames, se fue hasta la pinche 15 ni pedo Vámonos con otro fueguito amigos La 14 y la 2 Ah, yo no sé por qué me andan llamando ahorita amigos Creo que se va a escuchar ahí el zumbido Ando grabando bien chingón No mames Me andan buscando Ya saben que me vienen a pegar a las pinches máquinas Cámara amigos, puede ser Ah, el Turquía Pero entrando a la 8 Se la creo, se las quiero amigos Porque están peladas en meter la 8 y la bonus de allá Ya estaba chiquita Tinga su madre, vamos a comprarle una amigos Se puede armar acá algo chido Ya vamos a ver amigos O la 9 o la 8 O puro chile Puede ser cualquiera también de esas dos No mames, puro chile Vámonos con otro jueguito amigos La 5 y la 7 Vamos a ver Una Argentina y un Brasil Están exquisitos Ay chiquita Esa es la que te estaba buscando ¿Qué onda contigo chiquita? Vamos a ver amigos ¿Qué armamos? Porque muchas veces ando planeando ¿Qué puedo meter? Pero hija de su mil chingadas Nos cambia los juegos Esa es otra bronca ¿No? Bambi Vamos a ver por esos Brasiles O disque Brasiles Porque creo que ya no les voy a cambiar la jugada Ahí está Cámara Van 3 Brasiles amigos No mames Que la 14 ¡Chin de su madre amigos! Vámonos por la 6 Por esos Brasiles Todo o nada Ya chingó a su madre creo Hijo de su madre No sé cómo le corrió hasta allá Vámonos con otro juego amigos 10 y 14 ¡Chin de su madre! ¡Chin de su madre! a la bestia y es bueno van asomando quizá los coreas los argentinos todavía puede ser amigos aunque si esta cañón pero no puede pasar ahí está el bonus amigos vamos a buscar el 3 ojalá y caiga se fue a la 2 amigos no manches estaría perroncísimo no manches la pinche 15 amigos ya ni en forma de como salvarla no puede ser posible la 3 siempre esta cayendo y ahora si no entro amigos no que eso si esta cañón amigos enoja la neta pues vámonos con otro jueguito amigos vamos a ver vale conduce hola no no jaja hijo de su madre amigos ustedes lo vieron ni modo pense que se iba a la 16 y hasta le iba a cantar y por dónde darle con este juego no manches háblanos con otro juego bueno chiquita ching ahora nos cambió la jugada ay papá será el bonus chiquita será que nos dejes armar el bonus por lo menos ilusionarnos no se fue hasta la 1 ni pedo vámonos con otro juego amigos bambi nos dio las mismas amigos algo quiere creo que quiere que le saquemos los gordos o argentinos por lo menos van a ser los coreanos más seguro vámonos recio amigos vámonos por apuestas por 9 la neta no te la voy a comprar vámonos por apuestas por 9 con esto despedimos el vídeo amigos ahí está todo o nada fuck you men esto tiene que ser una señal 3 veces seguidas las mismas banderas amigos para regarla no nos cae ni una de esas vaya se que cae ni una de esas huya está la 6 no se va la 5 ni pedo Vámonos con el último jueguito, amigos Eso, chiquita Prendemela Uh, nos la puse a la 14, amigos No mames No te pases de lanza La neta, si lo aprendemos, amigos Si le compro No mames Y bueno, amigos, yo los despido Nos vemos hasta el siguiente video Te paso de lanza esta máquina de 10 barote